de la noche del miércoles y la que se concentrarán en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con mayor intensidad en el Chocó. Hacia la zona andina esperamos lluvias medio intensas en Santander, Antioquia, Boyacá, Nororiente de Cundinamarca, disminuyendo su volumen al oriente de Santander del Norte. Para la zona de la Orinoquía las condiciones lluviosas serán entre ligeras y moderadas en Bichada, con presencia de tormentas con menor intensidad al oriente de Arauque y Casanare. En el sur del país se prevé nubosidad acompañada de lluvias en sectores de Baupés, Amazonas y Guainía y lloviznas en Putumayo, Caqueta y Guaviare. Desde la capital podemos ver que el tiempo será seco durante la noche, sin descartar posibles lloviznas sobre los cerros orientales hacia la madrugada. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en ríos y riberas de Antioquia, Cesar, Santander, Cazanare y alerta naranja en Sucricaldas. Alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales en varios municipios de la región andina. Alerta roja por deslizamientos de tierra en las regiones andina de la Orinoquía y en el Pacífico. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.